Muy bien, alumnos, vamos a empezar. Estamos en la semana número tres. Esta es la clase de literatura. Vamos a tratar hoy día dos temas, básicamente, la literatura de la edad moderna y la literatura de la edad contemporánea. Quiero hacer una pequeña aclaración aquí para que entendamos bien la clase. En apoyo del chat, ¿qué les parece? Este es el chat, entonces. La literatura universal se divide en cuatro grandes etapas. Cuatro etapas. La primera es la literatura de la antigüedad. Antigüedad, no me dejan poner a esta antigüedad, con sus pies. La literatura de la antigüedad abarca la literatura de la edad antigua, es decir, la literatura llamada grecolatina. La literatura grecolatina, es decir, literatura griega. Ha salido más literatura griega y literatura latina. ¿Esto deja borrado o no? Ah, sí, muy bien. Ya lo borré. Ya está. Hemos estudiado literatura griega en la clase pasada. Hemos hablado de la época, del periodo jónico, ¿ok? Con las popeyas homéricas y también del periodo ático o apogeo, con la aparición, desarrollo de la tragedia griega y la tragedia más famosa que es el hiporrey. ¿Ok? Claro, ahí puede decir, profesor, pero ¿por qué no somos latinas? Lo lamento, chicos. Literatura latina no podemos hacer porque no está en el prospecto de admisión y no se puede hacer, ¿no? Si no, hablaríamos de Virgilio, Ovidio, Horacio, en fin. Luego de la literatura antigüedad tenemos literatura medieval que abarca la Edad Media, justamente, desde la toma de la caída de Roma occidental del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de nuestro Señor Jesucristo. Ese rango de mil años tiene diversas manifestaciones literarias, pero nos enfocamos ahí en lo que es Europa occidental. ¿Está bien? Ahora tú dirás, profesor, pero Europa occidental ¿qué países abarca? Muy fácil, chicos. Y ustedes van a ponerlo ahí en el chat porque yo sé que ustedes saben un montón. A ver, los países de Europa occidental son esos países cuyos equipos de fútbol llegan a las instancias finales de la Champions League. A ver, chicos, que les guste el fútbol. ¿De qué países son los países que llegan a los equipos a finales? O sea, piensa de acá hace 20 años, también no me pongan los que salen ahora de MOA. Todos los países que históricamente esos equipos son fuertes o han tenido jugadores destacados pero de Europa porque no vas a ponerme de América o de Europa. ¿Cuáles son? A ver, chicos, díganmelo. Pónganlo ahí en el chat. Si alguno se equivoca, le hacemos pasar Callejón Oscuro. Pero no creo que se equivoquen porque son países conocidos. Vamos, pónganlo ahí. ¿Qué países serían los que nos enfocamos en literatura medieval entre el siglo V y XV después de Cristo? ¿A quién le gusta el fútbol? Es raro. Ajá, gracias, alumno Fernando. Inglaterra. Muy bien, Gabriela dice Inglaterra también. Tengo la repetida. Inglaterra está muy bien, perfecto. Muy bien, Inglaterra son otros países. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver otros países. A ver, ¿qué más? Vamos, chicos, participen. Francia, muy bien, Fernando, impecable. Francia está bien. Una literatura muy rica en la Edad Media. ¿Qué más? A ver otros países que destacan sus equipos. Inglaterra, Francia, ¿qué más? Vamos. Acá entra geografía, historia, no sé qué está pasando. Ahorita van a ponerme Turquía por el Galatasaray y los jalo a todos, de verdad, los jalo. Y esta, España, muy bien, Fernando. Que Fernando es el alumno más destacado de toda la sección. Un marquino ya, un pie adentro de San Marco. Muy bien. Vamos, ¿quién le va a hacer la competencia, Fernando? Faltan varios países. España también, por supuesto, es un equipo. España es un país importante. Inclusive, vamos a estudiar la Edad Media gracias a España, porque en cierto momento en la clase vamos a estudiar el cantar o poema de Mio Sip, de la Edad Media Española. Muy bien, Gabriela, Alemania también, es un lugar importante, tiene un desarrollo, Italia, muy bien, Fernando. Fernando ya campeonó, ya clasificó al Mundial. Ya está, muy bien, Alemania. Vamos a agregar uno que todos se olvidan, porque hoy en día sus equipos están de capa caída, pero antes eran equipazos. Ya no pongo Italia, pues chicos, Italia. Pongo mayúscula al inicio del T, es un nombre propio, Italia. Italia también. Italia también. aunque Italia más, es muy importante. Listo, chicos, entre ustedes y yo hemos terminado la tarea. Eso es, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de literatura moderna, literatura moderna, de la Edad Moderna, literatura de la Edad Moderna abarca, como puedes ver aquí, desde el siglo XV, ¿no es cierto? Porque ahí vemos el surgimiento y el renocimiento en Italia, luego se expande por el resto de Europa hasta el siglo XVIII, con la ilustración y el arte neoclásico. Esa es literatura moderna. Abarca la Edad Moderna. Es decir, desde la toma de Constantinopla, que ocurrió en 1453, o la llegada de los europeos a América, que oficialmente se da con el arribo de Cristóbal Colón en 1492. ¿Sí, jóvenes? Es en esa época que en Italia aparece el renacimiento, en el siglo XV, y luego se expande a toda Europa durante el siglo XVI. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo, jóvenes? Muy bien. ¿Está bien? El barroco aparece ya en el siglo XVII con el arte a partir de la noción de complejidad. complejidad. Ya que, como se lo vamos a ver aquí, el barroco, ¿no es cierto? Hay una complejidad, ya que es una época, el siglo XVII es una época muy turbulenta, llena de guerras, pestes, hambrunas, magnicidios y también la difusión de ciertas nociones científicas como, por ejemplo, la teoría heliocéntrica en la que la Tierra gira alrededor del Sol. Lo que hace que estemos en constante movimiento y la inestabilidad nos lleva al movimiento y esto a la complejidad de las formas. El hombre es un ser inconstante y la vida es pasajera. La complejidad formal en la literatura se logra mediante las figuras como la metáfora y el hiperbato. En cambio, en el Renacimiento, en el siglo anterior, el XVII, en el Barroco es una crisis, en la Edad Moderna hay un gran interés por la cultura de la antigüedad, por la cultura grecolatina, por eso es un renacer de la cultura grecolatina, humanismo, antropocentrismo. El humanismo es la actividad de los eruditos, la actividad de los hombres más sabios que saben griego, saben latín y traducen la obra de los autores clásicos a las lenguas o romances vulgares, como el español, el italiano, el francés, también el inglés es el alemán. En cambio, el antropocentrismo es enfocar la ciencia y el desarrollo intelectual en el ser humano. Antropo es ser humano, el antropocentrismo centrado en el ser humano, significa eso. Como vimos, el Barroco, en cambio, es una época de crisis que lleva a la complejidad de la literatura y después la ilustración. La ilustración es una teoría, es una corriente ideológica, filosófica, se le llama siglo de las luces, el siglo XVIII, porque los ilustrados decían las luces de la razón se liberarán de las tinieblas, de la ignorancia y la superstición. ¿Cierto? La expresión artística de los ilustrados va a ser el neoclasicismo, que tiene un desarrollo importante en el teatro, en la literatura didáctica. En Francia, por ejemplo, aparece el gran dramaturgo, este autor de comedias llamado Jean-Baptiste Poquelin, que firmó sus obras como Molière. ¿Ok? Y Molière es un autor importantísimo del neoclasicismo francés. ¿Listo? Quisiera saber si en esta parte joven se le dé una pregunta que le quieran saber sobre estas tres grandes etapas. ¿Algo que quieren que les aclare? Tal vez le dijeron en su colegio algo, yo estoy contradiciéndolo. Porque yo veo mucho eso, ¿no? A veces te dicen no, que el renacimiento empezó en el siglo XV, otros no, en el XVI se pelean, ¿no? No, que mi libro de mi colegio Maranguita dice XVI, no, que mi separata de hace 30 años de tal academia dice XV y esta es más antigua y es mejor. No, alumnos, no es que uno esté bien y otro esté mal, lo que pasa es que el renacimiento aparece en Italia en el siglo XV, pero en el siglo XV en el resto de Europa seguía siendo todavía edad media. En cambio, en el siglo XVI el renacimiento ya se expande a toda Europa y toda Europa renacentista. Italia obviamente también, pero Italia había empezado antes. Esa es la clave, de por qué dicen XV, XVI y se bronquean ahí. A ver, acá, Fernando, nuestro hombre más preparado nos dice que está bien. ¿Qué más a ver, joven? Nadie tiene alguna pregunta, duda, Fernando dice que no, está bien, todo muy bien, Fernando. Por si acaso alguien más quisiera participar y decir sí, tengo una preguntita y te la respondo, te ayudo. me dice que no. No, claro, me dice Gabriel. Bien, chicos, entonces vamos a ir con un autor muy importante, un autor que está a caballo entre el renacimiento y el barroco. Profe, ¿qué significa estar a caballo? Allá, lo que pasa es que a caballo es una frase literaria que significa cuando un autor empieza su carrera literaria en determinado movimiento o periodo y cuando termina su carrera literaria ha habido un cambio de época, un cambio de estética y se adapta y termina su carrera literaria en otro movimiento. Entonces sería estar a caballo. Por ejemplo, Cervantes, nuestro autor, digo nuestro porque es del castellano y yo hablo castellano igual que ustedes, no porque me cree español, yo creo que Cervantes es un autor del castellano sobre todo, así que es nuestro autor, nuestro autor Cervantes es un autor a caballo entre Renacimiento y Barroco, por ejemplo, porque él cuando era joven fue influenciado por el Renacimiento y escribe obras de teatro de tipo renacentista, poemas al estilo renacentista, pero en sus últimas obras, por ejemplo en el Quijote de la Mancha que es una obra que publica a inicio del siglo XVII, Cervantes ya demuestra de Barroco, es un autor a caballo entre Renacimiento y Barroco, gracias Norma, pero, ¿qué otro autor también tiene esa característica? Es contemporáneo a Cervantes también y está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, que es un autor que dicen que murió el mismo día, el mismo año, el mismo mes que Cervantes, ya lo hacen, debe haber días de diferencia, pero la han puesto juntos para que se ve más espectacular, es un autor al que dicen que murió el mismo día, el mismo mes todo que Cervantes, ¿quién será el joven? ¿Quién será ese autor? Y el que vamos a hablar ahora, a continuación, ¿no te ponen alumnos? A ver, le voy a hacer una pregunta tipo examen de admisión de otras universidades, que porque sabes el autor de una obra puedes ingresar, a ver, autor de Romeo y Julieta, jóvenes, de él vamos a hablar ahora, autor de Romeo y Julieta, ¿quién es el autor de Romeo y Julieta? William Shakespeare. Ajá, muy bien, gracias por participar, bueno, no pude ver quién era, pero gracias, es una voz femenina. Sí, vamos a hablar del gran William Shakespeare y Romeo y Julieta, gracias. Sí, Shakespeare y Cervantes tuvieron una vida más o menos paralela, no son de la misma época y murieron el mismo año, murieron el mismo mes y en días cercanos. Dicen que el mismo día, pero ya eso es mucho, días cercanos seguramente si estaban por ahí. No se conocieron en persona, pero parece que sí se leyeron mutuamente y se admiraban, se respetaban mutuamente, es lo que sabemos. Si bien Shakespeare tiene una gran cantidad de obras de gran calidad, por ejemplo, Macbeth, una obra de tristezas extraordinaria, Macbeth, o tal vez El Rey Lear, Hamlet también, muy buena, o Telo, que es excelente. La más famosa de sus obras es Romeo y Julieta. Bueno, no me gusta mucho eso, pero en fin, ¿qué se va a hacer? Es que Romeo y Julieta jóvenes salen en todos lados, hasta Shakespeare tiene su versión, el Chao del Ocho, todo. Uno tiene que seguir hablando de Shakespeare. Ok. William Shakespeare Arden nació en Stratford-upon-Avon, un condado a varios kilómetros de Londres. Shakespeare tuvo una vida un poco enigmática. se sabe que cuando era niño, su padre era un hombre de clase media y podía ponerle un profesor al niño. Pero cuando Shakespeare ya era jovencito, la familia pasó por penurias económicas y ya no pudo educarse ya. Eso sí, era un gran lector. Muy joven, a los 18 años, se casó y tuvo hijos rápidamente con una mujer 10 años mayor que él, Anna Hedeway, que decían que tenía problemas mentales, que tenía cierto retraso mental. Shakespeare, entonces, cantaba esa de A M Gustav Mayors. Ok. Luego de tener unos cuatro hijos con esta mujer, Anna Hedeway, sí, bravo, 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 después de tener unos cuatro hijos, más o menos, tres, cuatro hijos, él se muda a Londres. Ok, se muda a Londres, para ganar dinero y enviarle a su esposa y se supo que sí lo hizo. Lo malo es que, aparte de mandar dinero para su familia, también se puso servida de soltero. En Londres, primero trabajó cuidando los caballos de los que iban al teatro. Ahí se vinculó con el ámbito teatral. Para ese entonces, él era poeta, escribía poesía. Luego, empezó a ser actor y dicen que actuaba bien, que tenía mucho aporte, cuando salía a actuar, las chicas decían y luego, claro, como era poeta, tenía pluma, empezó a escribir obras de teatro, también para el teatro y empezó a ganar dinero. Pero luego se dio cuenta que el que ganaba más no era el payaso, sino el dueño del circo, así que decidió ser empresario teatral y lo logró. En su momento fue el engreído de la reina Isabel de Inglaterra. Lamentablemente, en esa época también aparece la peste, una peste, una enfermedad infecciosa y se prohíben las obras teatrales. El teatro se cierra por varios años. Shakespeare aprovecha para viajar y en esos viajes conoce muchas historias que le sirven de materia prima para sus obras más conocidas. se le considera una figura de transición entre el Renacimiento y Barroco. Sus obras iniciales como su poesía y muchas de su obra de teatro renacentista, pero sus obras maestras como Hamlet, Otelo, Ray Liar, Macbeth, son obras barrocas. Eso sí hay que anotarlo mucho. Es un autor que destacó mucho en el Barroco. Bien, Romero y Julieta. Estilo. La obra original está compuesta en verso y prosa. No solamente es verso o prosa, ambas. Conformada por cinco actos la obra Romero y Julieta. Ok, tiene muchas metáforas, es un lenguaje muy poético. Esto se debe a que el autor era poeta originalmente y luego derivó al teatro. ¿Listo? Ahí tenemos el argumento. género dramático, especie de tragedia compuesta en cinco actos. Vamos a ver el inicio de la obra. Me están comentando algo por aquí. Vamos a ver el inicio de la obra. A ver, chicos, acá, ¿dónde está? Voy a ver si lo encuentro rapidito para mostrarles. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bien, sobre todo para que ustedes conozcan el contexto de la época de Shakespeare, el teatro era visto como algo, un espectáculo de masas, pero el Estado, sobre todo por el tema de la religión en Inglaterra, abominaba al teatro. O sea, la permitían porque a la reina le gustaba y porque era una actividad económica muy lucrativa, pero los puristas, los puritanos estaban en contra del teatro porque decían que era pecaminoso y estaba prohibido por pudor que las mujeres actúen, solamente los hombres podían actuar, claro, se disfrazaban de mujer, muy desagradable, ¿no? Imagínate un beso, una escena de beso entre dos hombres, en fin, pero es que era pudor, o sea, una mujer se deshonraba si estaba actuando, si estaba por ley prohibido. O sea, esto fue antes de la prohibición por la pesta, eso ya fue otra cosa muy diferente. Vamos a ver una escena de la película Shakespeare in Love, donde va a estrenarse Romeo y Julieta, va a estrenarse la obra del inicio, ¿está bien? Y después de eso les cuento el argumento, ¿qué les parece? Un intro ahí con la película, viendo cómo inició y cómo era el ambiente, la gente, cómo le gustaba el teatro y como algunos puritanos se oponían a que se den las obras de teatro. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 O la tira tan despacito que no se va a notar. Hasta eso avisaré a Romeo del secreto. Él te buscará en el mausoleo de los capuletos en el cementerio antes de que te metan a un nicho. Te rescatará y se fugarán juntos. Ella, en lugar de tener miedo, de decir, padre, qué miedo, dijo. Padre, ¿a qué hora me lo tomo? Me dijo, quitándole el flasquito. Porque una chica enamorada es decidida y valiente. Al día siguiente, ella amanece, entre comillas, muerta. ¿No es cierto? Y todos la hacen un funeral. Tal. Romeo se entera también de que ella ha muerto. Pero el problema es que Fray Lorenzo envió a Fray Juan un mensajero para que le den secreto la carta donde le avisaban del plan. Pero Fray Juan se quedó atrapado en una casa donde hicieron cuarentena, una casa en Verona. Porque él estaba buscando un amigo que le acompañe en el viaje porque era peligroso ir solo. El amigo estaba teniendo a gente muy enferma, pobre. Y ahí fue que Fray Juan quedó atrapado. Así que nunca le entregó el mensaje. Romeo pensó que Julieta ha muerto, vuelve a Verona, pero para suicidarse bebiendo veneno, después de haber visto a Julieta, toma el veneno y se mata. Antes de eso había matado en duelo al conde París porque el conde París no le dejaba entrar a ver a Julieta en el mausoleo de los capuletos. Luego de su muerte, Julieta se da cuenta que ha muerto su amado. Se envenena también los labios, la lengua con el flasquito de veneno. Es muy tóxico, ya va a morir también ella porque le entra por la piel el veneno. Romeo murió más rápido porque lo ingirió. Igual Julieta va a morir pronto. Pero como ve que demora el veneno a hacer el efecto, ella coge la daga de Romeo y se le introduce en el pecho. Fray Lorenzo que ve llegado no pudo hacer nada para evitarlo. Y bueno, luego de esto llegan las familias, los montescos, los capuletos, todos llegan. Y Fray Lorenzo les cuenta por qué se han matado los chicos. A partir de eso, las familias finalmente se reconcilian. Pero como dice la canción, ya para qué, ya para qué. Ya sabes que sigue. Temas. El amor y la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales. Las rivalidades políticas y luchas por el poder. Otro tema muy importante. Yo voy a agregar el tema de la amistad. Amistad entre Mercucio y Romeo. El tema del duelo, porque hay varios duelos. Está el duelo de Mercucio con Tebaldo, Tebaldo con Romeo, Romeo con el conde París. Y al principio de la obra, Tebaldo se pelea con Ben Bolio en la bronca que se inició por culpa de los sirvientes. También hay varios duelos. Tenemos la amistad, el duelo y también un tema más, el suicidio. Muy interesante tema. Se matan los protagonistas. Muy bien, chicos. ¿Hasta esta parte tienen alguna pregunta? ¿Algo que deseen saber preguntarme ahora sobre esta obra que estamos terminando de ver? Espera sus preguntas, sus consultas. ¿Por aquí no hay preguntas entonces, chicos? Ya, avanzamos entonces. Vamos con literatura de la edad contemporánea. Nos faltaba ver eso. La literatura de la edad contemporánea inicia a finales del siglo XVIII con el Romanticismo. Y termina hasta hoy día. O sea, desde el Romanticismo pasamos al realismo, la vanguardia, hasta el día de hoy. Todavía hoy en día estamos en literatura contemporánea. Pero todo inicia con la Revolución Francesa y el Romanticismo a finales del siglo XVIII. El Romanticismo tiene varias vertientes. Una vertiente social, una vertiente sentimental, una vertiente intimista. Este Romanticismo se inicia sobre todo en Alemania y el Reino Unido, porque esos países eran rivales de Francia durante la época napoleónica. Napoleón invade Europa y Napoleón venía con el neoclasicismo, que era el arte típico de la Francia de la época. Por eso es que los literatos de Alemania y Reino Unido, que eran países rivales de Francia, hacen una literatura opuesta. Ahí están en Alemania, está el Stur and Drach, que es un movimiento precursor. En el Reino Unido está el laquismo, con los poetas como Walshwood, Colerite, Byron, que son autores que hacen una poesía que se centra en lo psicodélico, porque eran drogadictos, alcohólicos, se centran también en la subjetividad exagerada, en los sentimientos, en el viaje, en la inspiración, la imaginación. Muy diferente al neoclásico, que era racional, basado en reglas. Ahí tenemos las características del Romanticismo. Ya como movimiento, la subjetividad, es decir, la exaltación de la interioridad, de los sentimientos, de las emociones, el egocentrismo, culto al yo, individualismo también llamado, la imaginación y la idealización, la libertad creadora, porque acá lo que importa es seguir tu inspiración, no seguir reglas como los neoclásicos. La exaltación de la naturaleza, los románticos se enfocan mucho en la naturaleza y también en el pasado, en la Edad Media, porque a ellos les gusta mucho lo que es la Edad Media por la magia y la fantasía que hubo. Ahora, si hablamos de Johann Wolfgang von Goethe y de su novela La Escuita del joven Werder, hablamos del inicio de una de las vertientes más famosas del Romanticismo, la vertiente intimista, la vertiente vinculada con los sentimientos. Johann Wolfgang von Goethe proviene del Stur Andrach, que traducido al castellano puede ser Tormenta de Pasiones, Tempestad y Pasión, que son algunas posibles traducciones. La obra más famosa de Goethe es Fausto, pero su obra con la que inicia el Romanticismo sentimental es Werder. Algunos chicos me preguntan, profesor, ¿qué cosa es la subjetividad? La subjetividad es exaltar la pasión, exaltar la emoción. Te voy a dar dos ejemplos, rapidito nomás. Primero vamos con un ejemplo a partir de uno de los músicos más famosos del Romanticismo, que es Friedrich Chopin, un autor polaco famoso por su manejo del piano. Vamos a escuchar una composición de él y sentir el Romanticismo en la música. Vamos a ello. Muy bien, alumnos. Ahora tú vas a decir, profesor, por eso me suena muy sentimental. Bueno, no es lo único que vas a escuchar de Chopin. Vamos con otra vertiente de Romanticismo, que es el Romanticismo que exalta la emoción patriótica. Cuando Chopin se enteró de que su país, Polonia, había sido invadido, Chopin lo sufrió mucho y compuso esta famosa obra, que es una de las obras, dicen, más complicadas de tocar con la mano izquierda del pianista. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es el Romanticismo? Sí, de ahí venía. Seguro Taparaco lo he escuchado en el sonido bestial, ¿no? Es una versión ralentizada de la composición clásica. Bien, chicos, con eso yo creo que tienen claro qué es el Romanticismo, qué significa la subjetividad, la exaltación de la pasión, como el Strogondrag. Ok, vamos ahora rapidito con la novela que nos trae aquí, que es la novela Las Cuitas del Joven Werder, que es una novela que inicia más vinculada, bueno, con las dos melodías que hemos escuchado, pero un poquito más con la primera. Un poquito más con la primera, tal vez. Ok, esta novela Las Cuitas del Joven Werder se basa en cartas, por eso se llama novela epistolar, novela basada en cartas, está. ¿Por qué se refiere a que se basa en cartas? Lo que pasa es que nuestro protagonista, Werder, es un chico de familia adinerada, pero no le gusta el dinero a él. Él tiene ideales, sueños, quiere viajar por el mundo, le gusta la naturaleza, es artista, dibuja. Y sus padres, como el chico sufre de males depresivos, entre comillas, lo mandan a una aldea, una ciudad pequeña o aldea grande en las montañas llamada Valheim, en las montañas de los Alpes austríacos, con paisajes muy bonitos. Y allá en su viaje de retiro conoce a Carlota, una chica guapísima. Él tiene 19 y ella tiene 18, pero no puede enamorarla ni nada porque es una chica comprometida. Inclusive poco tiempo después de conocerla, él se entera que se ha casado Carlota, porque está comprometida con Alberto, que tiene 29 años, que es un abogado típico burgués que se opone en todo a Werder. O sea, Werder es un idealista con sueños e ideales, Alberto es un hombre sensato, que piensa en el dinero, el estatus, todo lo que piensa la gente común y corriente, no como Werder, que es un romántico idealizador. Luego de esto, Werder, a pesar de que ya está casada la chica, se hace amigo de Alberto. Como Alberto ve que es un chico de buena familia, Werder lo acepto como amistad. Inclusive Werder le dice, no sé si podemos salir con Carlota a pasear sanamente. Y Alberto dice, bueno, yo estoy contando mis billetes de Santa Rosita y me quita tiempo pasear con mi mujer. Anda, sal con ella, pero no se alejen mucho. De buena, sanamente. Pero Werder se ilusiona con Carlota porque Carlota le presta atención, ya que para ella Werder es un chico totalmente diferente a todo lo que ella conoce. Ella conoce puros chicos serios que piensan en dinero, estatus, estudios, maestría, ingresos a San Marcos. Pero ella conoce a Werder, que es un chico artista, que dibuja, tiene ideales y le llama la atención. Y él piensa que ella se siente atraída por él. Pero en realidad simplemente es que Carlota es una chica que ve algo diferente, ¿no? Es como ustedes señoritas acá del aula. Si siempre están con sus compañeros ahí conviviendo con los compañeros del salón, de la pre. Y un día viene un chico que toca la guitarra muy bonito y tú, wow, tócame algo, ¿no? Y el chico toca y qué bonito. Y te gusta estar con él porque toca música muy bonita, tiene mucha sensibilidad. Y no es porque te has enamorado de él, simplemente te llama la atención. Acá, ¿no es cierto chicas? Es verdad, ¿no es cierto? Porque hay muchos jóvenes que se ilusionan por las puras, ¿no? Después de ese soldado caído y... En fin. Entonces, Verde está así ilusionándose, pero en eso le prohíbe, ya Alberto se pone medio saltón y le prohíbe que la vea tanto. Y Verde dice, no, pues si no puedo estar con ella porque está casada, no puedo estar sin ella porque la amo. ¿Es cierto? ¿A qué me han puesto por acá? Sí, profesor, me dice por acá Yanina. Muy bien, Yanina, representa todo el salón de las chicas Yanina. Muy bien, Yanina, gracias por aportar. Entonces, él se desespera porque dice, no puedo estar con ella porque está casada, no puedo estar sin ella porque la amo intensamente y decide matarse. Qué solución tan valiente, ¿no? Lo que pasa es que para Verde matarse es el acto más valiente porque renuncias voluntariamente a lo que más preciado que tienes. ¿Te das cuenta? O sea, es totalmente contrario a lo que piensa alguien que no, el cobarde es un... El que se suicida es un cobarde porque rehuye toda pelea, ¿no? Todo tipo de resistencia. Y eso es lo que pensaba Alberto, por cierto. O sea, que la mayoría pensamos como Alberto. Verde no me ha pedido tonterías de que el suicida es el más valiente, ¿no? ¿Qué más? El deseo amoroso, el amor prohibido, porque Verde se mata al final, con eso termina la obra. Se dispara en el ojo con una pistola, por eso te han puesto una pistola por acá, ¿no? En el ojo, y bueno, aparte de que duele mucho dispararte en el ojo, mueres lentamente, ¿no? Por dolor más que todo, pero la muerte fue agónica. Nadie acompañó el féretro para su entierro, por cierto. Tenemos como temas el deseo amoroso, el amor prohibido, la salvación de la naturaleza, porque es muy bonito el paisaje en que están. Él dibuja paisaje. Y la vida burguesa contrapuesta a la vida ideal del romántico. La vida del romántico es una vida llena de ilusiones, de sueños, ¿no es cierto? De viajes, paisajes, y la vida burguesa es una vida urbana, una vida tranquila, donde solamente gozamos de los momentos en familia, pero más nos preocupamos de la profesión, el dinero. La vida típica de hoy en día capitalista. Bien, datos finales para recordar. La novela fue publicada en 1674, reelaborada años después, de tipo epistolar porque se basa en cartas. Verder envía cartas a su amigo Wilhelm, traducido como Guillermo, ya saben que no hay Guillermo malo, y esa es la base de la novela. La gran parte de la novela, la conocemos la historia a partir de las cartas de Verder a Wilhelm, que luego se publica. Es una muestra de romanesismo intimista, más que todo vinculada con la primera melodía de Frédéric Chopin que escuchamos. Y es una de las novelas que inaugura la novela moderna. Es una de las primeras novelas modernas, obviamente de la edad moderna, obviamente, claro que sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a cerrar la clase antes de que me digan que se acabó el turno, porque hay gente acá demasiado exagerada con los plazos, pero vamos a cumplir este actito, ¿ya? Ahí están las claves de la semana 3. ¿Listo, jóvenes? Espero que les capture pantalla para evitar problemas. Nos vamos un segundo antes de las 1 y 50. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Yo me voy despidiendo. Y también por su participación a los que han participado. Los agradezco bastante y les auguro grandes éxitos como San Martín. Chau, chau.